¡Aplausos! ¡Aplausos! El hinojo de edad es un cruz al irreal Las unas que no salen y que mueren sin pelear El hinojo de edad es un cruz al irreal Es más caros que gastar, ¿por qué no sabes llorar? El que estoy hablando solo, estoy sintiendo más El hinojo de edad es un cruz al irreal ¿Por qué no estás aquí? ¡No! El hinojo de edad es un cruz al irreal El hinojo de edad es un cruz al irreal El hinojo de edad es un cruz al irreal El hinojo de edad es un cruz al irreal El hinojo de edad es un cruz al irreal El hinojo de edad es un cruz al irreal El hinojo de edad es un cruz al irreal Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando Estoy hablando, estoy hablando Estoy hablando, estoy hablando ¡Uh! Buenas noches ¿Si? Bueno, muchas gracias